bienvenidos a un nuevo vídeo de celulares VIP Black Pro para los que no nos conocen nosotros reparamos lo que son equipos Apple en microsoldadura o bueno todo tipo de reparación lo que es visores displays todo tipo en este vídeo vamos a hacer unas reparaciones básicas o para los que tienen algo de conocimiento son reparaciones usuales que siempre llegan a nuestro local comercial entonces vamos a hacer ahorita por el momento vamos a hacer un codec de audio y por ahí tengo dos o tres más son reparaciones fáciles porque llegan a todo momento y uno ya conoce las fallas entonces vamos a iniciar con este vídeo va a ser de reparaciones fáciles de microsoldadura entonces si ustedes no tienen algo de conocimiento de pronto le puede esto pensará que es complejo pero pues en realidad esto es el día a día de nosotros los técnicos siempre van a llegar teléfonos de este de esta falla de esta falla la falla en serie del iPhone 7 no pero les acomodo acá entonces es este el teléfono al que ven acá bien entonces acá que voy a hacer estoy creo que lo tenía encendido estaba pidiendo el código para poder ingresar este teléfono tiene parece ser que tiene fallando también el baseband lo que es señal entonces si pueden observar acá tenemos y dice buscando si como tal este teléfono viene para el codec de audio me traen sólo la tarjeta para esto este coco y este display es de acá el local entonces si no es el código vamos a iniciar con otro teléfono no es el código listo entonces vamos a iniciar entonces vamos a seguir con otro teléfono vamos a hacer uno que tiene un consumo inicial después de power de 200 ya les muestro regálenme les voy a escribir acá al cliente para que me confirme el código y ahí le estoy diciendo al cliente también que pronto pues que él puede tener falla de baseband este equipo entonces vamos ahora entonces te lo dejamos a un lado y vamos con un teléfono por acá listo tenemos este equipo este equipo es un iphone 6 el cual tiene un consumo inicial se hizo una previa revisión antes de pues darle el diagnóstico al cliente ya más o menos sé ya más o menos sé cuál es la falla pero entonces para que vean cuál es el diagnóstico que hacemos nosotros acá voy a quitar los dos tornillos o el blindaje de la batería está totalmente armado como pueden observar voy a mirar si les puedo pasar listo pienso yo que así estará mejor tiene una mejor ampliación en vista ah bueno listo entonces acá lo que voy a hacer es desconectar la batería y voy a conectar la fuente de alimentación vamos a ver primero consumos para que se den cuenta que es lo que tiene el equipo y vamos a diagnosticar listo acá tengo la ipower va conectado acá la fuente entonces les voy a mostrar qué es lo que está sucediendo en este equipo este equipo llegó porque no cargaba yo creo que ya con eso ya los que tienen algo de conocimiento saben qué es listo entonces acá ya conectó lo que es la fuente de alimentación voy acá voy a cerrar acá un ratico voy acá mostrarles con esta cámara que la puedo manipular mejor y acá entonces vamos a encender la fuente tenemos 4.2 voltios espere le paso a esta listo aquí tenemos 4.2 voltios vamos a encender entonces van a ver el consumo acá enciendo no tiene consumo inicial no tenemos consumo acá se ve la cámara así pero no muestra en los números pero ya es como con la interferencia buena de la cámara como tal entonces acá voy a dar un encendido solo un clic tenemos un consumo de 200 al primer power de nuevo primer power 200 y cae listo entonces qué pasa con eso debería tener un consumo normal de 80 a 100 miliamperios en el primer power y tenemos el doble de consumo entonces ahí para los que nosotros ya para los que ya saben más o menos de consumos puede ser el IC de carga entonces acá voy a conectar las dos baterías otra vez ahora voy a hacer un test en el puerto de carga voy a verificar si realmente el circuito de carga está dañado como tal o sea como tal el circuito que entra en corto normalmente no es el de carga si es el que verifica que el cable sea el original o sea genérico y el que da la autorización para cargar que es el llamado U2 o el tristar entonces acá voy a hacer una medición tenemos acá dos valores vamos a ponerlo de esta manera y acá me debe dar un valor y acá en ceros entonces vamos a mirar y tenemos valor acá y tenemos valor acá eso quiere decir que tiene dañado el tristar si acá este si es un consumo normal que esta línea es la número 4 que es la la de Vbus que va hacia el Tigris entonces esta también es tan corto todas están cortas entonces pues ya no más con el con ese consumo que hizo la fuente ya más o menos uno sabe por dónde viene la falla listo entonces vamos a hacer la reparación fácil voy a mirar si tengo circuitos también porque el problema es que no tenga los componentes o bueno el circuito pero pues ahí debo tener de repuesto listo vamos entonces solo a desarmar este teléfono a sacar la placa de su hosting de su back cover ya ahorita me confirman el número un código de un iPhone del iPhone 7 para hacerle un code de audio entonces este video es de reparaciones básicas o las que siempre llegan a nuestro local comercial como reparadores de micro soldadura no es nada de investigación nada complejo ni que tengamos que hacer mediciones extensas entonces aquí entonces vamos a retirar la placa vamos a retirar el display el teléfono el cliente llegó que se le ha que le han cambiado la batería encendió bien se descargó y que nunca más volvió a encender también con con el historial o con con lo que nos comenta el cliente pues ahí tenemos también como un diagnóstico sabemos a dónde apuntar la falla ese teléfono por lo visto está sin sin tocar como pues nunca lo han reparado a nivel placa pienso yo pues se ve limpio y eso para nosotros es bueno porque pues es efectivo efectiva la reparación listo entonces lo está haciendo lo más rápido posible para no quemar tiempo también tenemos que adelantar trabajo entonces necesitamos sacar algunos trabajitos que hay que entregar listo ya creo que está todo sin ningún tornillo vamos a sacar la placa listo bien listo como vemos no la placa nunca ha sido manipulada que eso es bueno entonces vamos a también a dejarla lo más original posible vamos a retirar este brindaje donde se encuentra el circuito de del el U2 listo nosotros lo retiramos a temperatura nunca falla o sea nosotros tenemos que manejar también buenas temperaturas saber qué temperatura en qué momento utilizar la temperatura cuál es la correcta tenemos que hacer una calibración con nuestra fuente para saber en qué momento utilizar una temperatura determinada acá le estoy aplicando 390 con 30 de aire con una subon 8620 hago siempre movimientos circulares en todo el borde del brindaje siempre siempre la soldadora de este brindaje es más se funde más rápido que la que trae los circuitos entonces por eso lo hago con temperatura nunca voy a afectar ningún circuito al sacarlo así y va a salir limpio listo acá entonces estos traen resina estos circuitos ya les muestro es este que está acá este es el circuito que falla ahora entonces vamos a retirar esa resina bajamos temperatura a 250 y vamos a retirar toda la resina que está acá lo que creo que no tengo es el stencil vamos a mirar si porque pues hasta ahora estamos organizando este laboratorio y no tenemos acá toda la herramienta aquí me gusta retirar también como la como el grabado que tiene encima para que se sea más fácil de retirar se funda más rápido la soldadura de este circuito listo ahí ya está ya retiramos ahora vamos a ah bueno entonces acá es una parte importante siempre aunque yo tenga experiencia en esto siempre yo aplico lo que es pasta térmica esta pasta térmica es la misma que le aplican a los procesadores en los computadores para para aislar la temperatura y que no me caliente mucho la memoria yo lo he sacado sin esto pero pues siempre es bueno que la placa o la memoria no sufra o no no tenga elevación de temperaturas fuertes listo aplico acá flux ya ah no están viendo aplique flux listo ahora vamos a retirar el circuito lo hago con 415 de temperatura 40 de aire y acá como esto tiene resina entonces lo que voy a hacer es voy a coger no lo encuentro voy a coger una espátula de estas una laminita para poder retirarlo desde abajo entonces ahí lo dejamos aquí yo poco hago movimientos circulares hay técnicos que lo hacen de esta manera yo pues prefiero tenerlo ahí en la posición para que caliente solo esta zona y no me caliente alrededor acá pues están aprendiendo técnicas que yo utilizo el día a día para la reparación esta lámina que está debajo de disipar temperatura este no es mi holder que normalmente utilizo listo salió ya no se nos fue ningún pad ni nada eso sale suave acá debemos ser rápidos aplicamos flux y aplicamos estaño 138 un poquitico pasamos el cautel no tenía encendido el cautel para cambiar la aleación para que sea más rápido de limpiar más fácil de limpiar entonces esperemos que cautel llegue a la temperatura y listo ahí ya está si listo como la placa está caliente cambiamos aleación volvemos a aplicar un poquito flux y cogemos una malla para limpiar si yo siempre corto un pedazo y la agarro con una pinza pues esa es mi forma de trabajar listo entonces ya lo cojo aquí paso acá y esto limpia suavecito listo hay colegas que les cuesta limpiar pero pues así se hace más fácil porque la placa está caliente entonces con la temperatura que tiene la placa más la que uno aplica en cautel es mucho más fácil aquí entonces nos queda retirando el brindaje nos queda la pasta térmica pues esparcida por todo lado entonces la limpiamos y hacemos una buena limpieza la placa aquí aquí se dieron cuenta no raye los pads no raye nada todo está perfecto la malla nunca se pasa la malla cuando yo voy a limpiar los pads quien o sea pareciera que el cautel moviera la malla pero en realidad es la malla la que mueve el cautel si acabo de terminar de retirar toda la resina que nos queda de exceso con la temperatura 250 yo ya manejo mis temperaturas dependiendo de lo que voy a hacer esta se bisturilla la punta está deteriorada toca cambiarla listo acá si como se dieron cuenta no raye ningún pad no todo bien limpio listo ahí ya está y ahora lo que vamos a hacer ahora entonces lo que vamos a hacer es coger otra placa o bueno conseguir el circuito el repuesto vamos a retirar el repuesto de otra placa que tengo donante listo entonces vamos a retirarla de esta placa ese circuito funciona es el mismo el iphone 6 al 7 plus iphone 7 plus esta placa es de un iphone 7 plus vamos a retirar este brindaje para poder retirar el circuito el circuito de esta o sea ese mismo circuito en esta placa está ubicado en esta parte en el cual tenemos que romper ese brindaje este que está acá para poderlo retirar bien entonces lo que voy a hacer es romper ese brindaje para poderlo retirar esta es nuestra placa donante para sacar el circuito son placas de repuestos y el circuito pues queda original listo entonces acá retiramos quitamos el brindaje y ahora vamos a retirar el circuito como tal vamos acá ahí tenemos el circuito entonces vamos a aplicar acá flux y acá elevo la temperatura la vamos a poner a 415 acá pues no tengo que tener cuidado pues de la temperatura porque la placa es de repuesto no funciona entonces siempre aplico sin hacer movimientos esa es mi técnica mi forma de reparar bueno en diferentes circuitos lo hago de esta manera si ahorita reparamos el coex de audio del iphone 7 se van a dar cuenta que es la misma técnica si acá esperamos un rato a que funda el circuito a que funda ya ahí está levantamos rápido y ahí tenemos nuestro circuito listo ahora que vamos a hacer vamos a hacer una limpieza también tenemos que hacer el cambio de aleación entonces acá vamos a aplicar flux y vamos a limpiar ahora aquí otro punto el cautel nunca debe estar a la máxima potencia el cautel debe tener o pues yo lo utilizo a 360 grados porque el cautel también puede dañar un circuito porque la elevación de temperatura es bastante internamente un circuito también es delicado entonces cuando usted eleva totalmente la temperatura del cautel se va a calentar demasiado ese circuito internamente él trae transistores y componentes el cual también pueden fallar por la temperatura listo acá ya tenemos ya está limpio y ahora lo que vamos a hacer es hacerle el rebalín crearle sus esferas de soldadura para instalarlo listo ahí tenemos este circuito no se puede dañar no se puede desportillar si lo hemos desportillado lo tenemos que reemplazar listo bien ahí ya está para que lo observen mejor ahí está y vamos a hacerle el rebalín voy a utilizar un esténcil de los primeros que estoy utilizando con los que aprendí a rebalinar porque no tengo de los nuevos de los que tienen la perforación cuadrada esos los tengo en el otro local vamos a mirar si lo podemos hacer con alguno de estos listo si ya acá tengo uno listo este no es el de él pero pues la perforación es cuadrada así se facilita el rebalín entonces vamos acá si se pueden observar no es original del molde pero ahí podemos trabajar entonces listo aplicamos estaño retiramos limpiamos ahora aquí lo que hacemos es con una pinza sostenemos el el esténcil y vamos ahí con una temperatura de 360 y 16 de aire esta temperatura diferente a como yo de soldo o soldo un circuito porque el aire tiene que ser bajito para que la soldadura no se salga como se salió esa esa es porque obviamente este no es el esténcil y se va a retirar acá en este caso yo paso un bisturí normalmente no lo hago con el con el molde original solo lo paso y ya así mismo queda listo acá con el molde original solo hago una sola pasada y ya así mismo lo retiro acá de nuevo vamos listo ya tenemos bien esperamos un rato ya soltamos y sacamos el circuito limpiamos las esferas que quedan sobrantes y ahí tenemos nuestro circuito revalinado perfectamente sostenemos y hacemos otra pasada ya ahí ya tenemos un circuito con revalin perfecto listo entonces ahí vamos ahora sí a nuestra placa y vamos a hacer la vamos a instalar el circuito antes de hacer una instalación tenemos que medir entonces tenemos que saber que en la fuente ya se haya ido el consumo vamos a conectar de nuevo nuestra fuente vamos a apagar acá para que observen listo acá ya tenemos conectado y vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio vamos a pasarle a la cámara a esta cámara les voy a mostrar entonces aquí tenemos nuestro ipower encendemos no tenemos consumo inicial primer power y inició desde el 79 listo entonces ahí ya el consumo no lo tiene eso es un pues es bueno a la hora de la reparación listo ya entonces el consumo se nos fue eso quiere decir que hasta el momento el diagnóstico ha sido efectivo ahora seguimos acá nos va a pasar al microscopio y antes que nada tenemos que medir algunos valores acá ¿por qué razón? porque puede que el circuito no es el que esté fallando sino alguna línea de estas que esté en corto en fuga o con un valor diferente ahora entonces lo que vamos a hacer voy a abrir la ZXW ya los paso a la pantalla para que observen la medición no tengo el multímetro conectado en este momento pero entonces ya les muestro con la cámara qué es lo que se hace o qué medición se hace en este caso ya los que tienen una un conocimiento más avanzado saben que pues hay que hacer una medición de caída de tensión eso son mediciones medidas referenciales para saber si ese punto pues está conectado al circuito que debe ir bien pero no es la única medida que se hace no es la única medición que se hace listo pero con esa casi el 100% pues en este caso en esta falla salen ahora entonces los dejé yo solo en esta estoy acá les voy a pasar acá el computador captura de pantalla listo ya están viendo la pantalla entonces lo que voy a hacer es lo siguiente acá entonces estoy en ZXW buscamos el modelo buscamos el iPhone 6 y vamos aquí ampliamos el circuito es este que está acá y estas son las medidas que nosotros debemos de comparar que estén parecidas muy parecidas vamos a quitar acá el número de parte y ahí tenemos esa es eso es lo que necesitamos mirar listo ah bueno entonces acá les voy a voy a eliminarles y les voy a mostrar perdón capture ventana listo ahora sí acá entonces voy a recortarles para que usted tenga solo la medida o el cuadro de medición listo ahí está ahí lo tenemos ahora entonces vamos a medir tal cual como está ahí siempre la placa en su posición ahora en esta cámara lo que yo voy a hacer es comparar con el multímetro entonces el multímetro como debe ir yo acá debo de tener la escala de diodo si el diodo es como una flecha hacia la derecha con una línea atravesada ahí está entonces pasamos acá a escala de diodo acá lo tenemos si y entonces lo que vamos a hacer es poner el vamos a poner la punta roja del multímetro a tierra y con la negra vamos a hacer la media entonces vamos acá y pues en el multímetro nos debe aparecer unos valores muy parecidos ellos tienen un rango de diferencia de un 20% entonces acá tenemos el negativo listo ahí está pues el multímetro pitando les voy contando lo que muestro lo que se muestra en el multímetro acá tenemos en el multímetro 600 un valor de 0.600 ahí tenemos en nuestro layout diseño tenemos 537 eso es correcto la diferencia es de un 20% listo acá tenemos 470 lo que les estoy dictando es lo que está apareciendo en el multímetro 1.100 1.300 aparece acá en el multímetro recuerden los valores no son exactos listo acá está bien acá tenemos 480 480 en el multímetro tenemos acá 1L como aparece allá en el esquema 540 ahí está en el rango o L negativo aquí tenemos 530 está bien acá tenemos 400 470 650 entre el valor o la calle de tensión entre más alta la diferencia es mucho mayor listo entonces acá tenemos OL acá tenemos 750 en nuestro multímetro acá tenemos 750 tenemos 600 629 este cual es el tercero si ahí está bien acá tenemos 440 perfecto acá tenemos un OL acá tenemos un 300 y así lo debemos hacer con todos los PAD o con todos los contactos que vemos ahí 480 460 acá tenemos un rango alto hay veces hay multímetros que no los alcanza a leer este sí no lo va a leer listo OL acá tenemos 700 tenemos 700 negativo 400 400 y 400 hay veces nos confiamos en la reparación y sabemos que como siempre es la misma solo cambiamos el circuito y si no nos carga pues ahí quedamos bloqueados entonces ahí ya estamos ya estamos seguros de que de que está bien todas estas líneas listo entonces lo que vamos a hacer vamos a iniciar con la instalación del circuito acá esto nos toma un poco de tiempo midiendo pero vamos a la segura entonces listo ya acá vamos a instalar el circuito vamos a aplicar muy poca muy poco flux si aplicamos mucho el circuito se nos puede mover bastante y no vamos y no va a quedar bien soldado listo entonces vamos aquí a instalar este y vamos a coger el circuito el circuito siempre tiene para los que no saben siempre tiene un derecho si el punto este puntico debe ir en el lado correcto listo ahí lo tenemos listo el punto va en esta parte de abajo vamos a verificar también el esquema eléctrico está bien listo ahora si vamos a soldarlo aquí no protejo con nada la memoria porque ya la temperatura va a ser más baja va a ser de una temperatura de 390 con 30 de aire vamos a bajarle un poquito porque el circuito es muy pequeño cuando el circuito es grande se le aplica un poquito más de aire listo acá entonces vamos a soldar no debemos de pasarnos del minuto y medio aunque el minuto y medio ya es exagerado tiempo aplicando temperatura pero ya sé que como cambio aleación no tengo problema en en aplicar si estos de los lados no se funden siempre se va a fundir los de los las esferas del circuito esos son los primeros que se van a fundir porque tienen una diferente tipo de aleación listo vamos a esperar ahí a que el circuito se mueva si ya ven que ya llevan mucho tiempo aplicando temperatura lo retiramos aplicamos un poco de flux ya esto no se va a mover y esto ayuda a que funda más rápido acá hacemos unos toquecitos muy suaves para verificar que ya fue soldado correctamente listo ahí ya se movió soltamos y quedó listo bueno ahí ya tenemos ya la reparación ya finalizada ya tenemos es que verificar que haya quedado todo bien entonces ya aquí voy a pasar ya esta cámara voy a esperar que se enfríe un poco y vamos a limpiar siempre trabajando limpio con todo lo que trabajemos limpiar el flux limpiar la zona que trabajamos listo ahí ya se enfríe un poquito y vamos a limpiar ya sabemos que el consumo no está igual tenemos que verificar al instalar de nuevo el circuito que el consumo no siga aquí ya no les voy a mostrar ya lo voy a hacer de manera más rápida conectamos aquí prendo no tiene consumo inicial primer power está perfecto apago listo ya verifique que esto no tiene consumo ahora como esto no estaba cargando vamos a verificar que esté cargando entonces vamos de nuevo vamos ahora a ponerlo en el hosting o en el marco conectamos el flash de carga la batería y puede ser el power también listo acá conectamos esta batería no es necesario la pantalla en este caso voy a correr un poquito esto porque les voy a mostrar los consumos que tienen que aparecer correctos en nuestra fuente bueno de carga listo entonces acá conecto cargador verifico voy a pasarlos a otra cámara para mostrarles el consumo normal que debe aparecer el el teléfono aquí esperen un momento la cámara no alcanza vamos entonces a hacerlo diferente vamos a poner el display para que vean que si está cargando siempre desconectando la batería listo ahí ya está la batería me dijeron que la cambiaron no es original es genérica vamos aquí a verificar esto ahí ya está cargando ya lo voy a mostrar para que lo observe mejor desde el microscopio a ver si lo muestra ahí ya encendió ahí ya muestro manzana y ya está cargando los consumos normales ya les muestro cuando un teléfono está descargado el consumo debe ser voy a mostrarles por acá quiero que ahí creo que lo alcanzan a notar si detenemos acá 1.5 amperios listo esto es un consumo normal es este cable blanco 1.5 está cargando cuando está descargada o cuando tiene por ahí la mitad de carga cuando ya la carga es un poco cuando la batería tenga por encima del 90 este consumo va a caer y va a bajar listo acá vamos a esperar tenemos que mirar que encienda y verificar que si esté correctamente reparado el teléfono se nos está tardando bueno ahí ya sonó ahí ya encendió ah lo están viendo y ya está carga está cargando tiene 1% de carga les voy a mostrar desde acá para que verifiquen que si verdaderamente está cargando ahí tenemos ya 1% y tenemos el rayo de carga bueno se apagó la pantalla ahí está listo tienes el brillo bajito y ya tenemos nuestra primera reparación vamos a seguir con el otro vamos a dejar este ahí desarmado y seguimos con el otro la otra reparación la otra es el código de audio esperemos que nos dieran que nos hayan dado el código correcto si no pues hasta acá termina el video vamos a verificar acá otro código no 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 tenemos el código ya lo hemos intentado el cliente pues que deben enviarnos el código y pues hasta acá queda la reparación es una reparación sencilla una reparación que siempre llega a nuestros locales ya este tipo de equipos pues ya los están descontinuando pues es igual un diagnóstico para todos los teléfonos de esa misma manera para lo que es cuestión de carga listo entonces hasta aquí termina nuestro video y hasta luego y nos vemos en una próxima ocasión que nos vemos en una próxima ocasión